Música Bueno, nuestra experiencia se llama Museo Virtual de Arte Salesiano y el objetivo principal es mostrarle al mundo lo que hacen nuestros estudiantes. Trabajamos desde diversas técnicas para que el estudiante pueda plasmar, sobre todo dejar ver eso que siente, eso que no sería capaz de decírselo a nadie, eso que jamás podría llegar a hablar ni siquiera con un psicólogo, que lo deje plasmado ahí en el papel y que pueda muy libremente expresar eso que siente. Se cambió la perspectiva del arte, ese concepto que se tiene de que el artista normalmente es indisciplinado, los estudiantes se encuentran en el arte no solo una manera de expresarse, sino también una manera de poder generar emprendimiento. La frase fundamental del proyecto es usted es libre, entonces cada vez que el estudiante tiene algún inconveniente con la técnica, con los materiales, con la ejecución, le digo usted es libre, entonces dice yo hoy no quiero pintar pero puedo bailar, entonces hoy vamos a bailar. Y cada vez van saliendo más situaciones artísticas que nos permiten primero explorar el talento de los muchachos y segundo poder poner en evidencia lo talentosos que son. Bueno, ahí sí le agradezco a Dios la oportunidad que me dio de terminar la maestría en neuropsicología. Entonces es mi mejor herramienta de trabajo porque al tiempo que los intervengo también les estoy haciendo proceso de terapia, entonces no tanto la intervención psicológica como yo quiero saber qué le pasa, sino la intervención psicológica es del arte. Usted con su problema suéltelo, libérese usted mismo. Ser docente hoy día cuando la sociedad cada vez se desquebraja un poco más y tal vez se sufre un poco más internamente en las familias y cada vez como que socialmente la situación es más compleja, ser docente es como una puerta que abre posibilidades al mundo de las ideas, al no reciba y no acepte el fracaso, sino usted tiene que coger esto que yo le estoy enseñando a hacer lo suyo y empezar a vivir, a extraer ideas para poder... Entonces ser docente es como esa luz que puedo dar para que otro también mejore su calidad de vida.